Comulgar Comulgar es regalo divino, del Señor que a mi alma se da, y viniendo Jesús a mi alma, yo le hago una entrega total. Un encuentro con Dios hecho hombre, una entrega a mi Salvador, de su muerte y pasión la memoria, de su triunfo participación. En la hostia Jesús a las almas, comunica su vida y les da, mayor fuerza, valor y energía, y el principio de inmortalidad. Comulgar es hacer compromiso, muy sagrado de fidelidad, es brindar al Señor con la vida, el tesoro de la libertad. Y así juntos con Cristo en la hostia, abrazados en fe y caridad, todos juntos formamos un cuerpo, es la iglesia ciudad fraternal.